Música Amigos del Mañanero nos encontramos en escenarios de nuestro teatro al aire libre y como ustedes pueden observar los carcas lleno total y estos músicos de la orquesta sinfónica una noche increíble que nosotros le llevamos las imágenes hasta sus hogares para que puedan disfrutar un pedacito de lo que ha sido el concierto de Carca Sinfónico Muchas felicidades, realmente es un lujo poder escuchar Carca Sinfónico Bienvenido al Mañanero de Sucre a la Red 1 Realmente el cariño de todos los sucrenses es siempre bien acogido a los carcas Muchísimas gracias, la verdad un espectáculo hasta los carcas gozamos Es increíble como se fusionan dos géneros musicales la orquesta sinfónica del género clásico y el género nuestro, la música boliviana Que lindo, ha sido un espectáculo de maravilla, un público de primera ¿Qué puedo decirles? Los que no vinieron se perdieron un gran espectáculo Es muy difícil hacer que el maestro Raffo pueda dejar la orquesta sinfónica en Lima Lo hemos traído casi a la fuerza Él está aquí gozando de Bolivia y se va enamorado de Bolivia Las canciones han sido adaptadas y orquestadas por el maestro Iván Raffo Que es peruano Y las canciones de Bolivia, Llorando se fue y Tiempo al Tiempo Con el maestro Juan Andrés Palacios, que es boliviano Es también un gran director de orquesta Que ha tenido su participación esta noche Dos maestros dirigiendo la orquesta, 32 músicos Que es una maravilla, difícil de cuentarnos A la gente del bañadero, el lunes no va a ver Y es deprisa, espero que nos disfruten igual que esta noche De esta forma disfrutando la noche junto a los carcas Y ahora se viene el segundo cuadro Realmente mucha música, mucha energía junto a los carcas Aquí en su sector Noches de Sucre